En estos días ingresó, como sucede, cada seis meses de manera automática un nuevo pedido de incremento de aguas cordobesas en esta oportunidad del 12,53%. Pero lo llamativo del caso, digamos, uno lo entiende, es que hace solamente dos semanas estábamos haciendo una nota porque había comenzado a reagir de manera retroactiva a partir de julio, un aumento del 11,84%, que ya suma más del 30% de lo que es del año. En enero pasado había también aumento del agua. Pero bueno, este es el contrato que en el 2005 renegoció el próximo gobernador Schiaretti, conjuntamente con el gobernador de la Sota, que le otorga a la empresa los beneficios de poder, de manera automática, por el transcurso del tiempo, aumentar la tarifa. Y otro va a ser otro duro impacto en el bolsillo de los cordobes. Mire, desde el año 2005 que se le renegoció este contrato, hasta la fecha de otorgarse este aumento, ¿qué va a salir? Porque lamentablemente usted lo que está haciendo es una crónica de lo que va a ser un aumento anunciado. Ya está, no hay forma de frenarlo. Va a haber aumentado el agua en estos 10 años el 991,68%, lo cual nos parece una barbaridad que supera cualquier límite o cualquier índice de inflación corriente con lo que se están midiendo, sea público o privado, y bueno, por un servicio que creemos que tendría que ser mucho más eficiente que el que es. Justamente, ¿qué argumentan para estos aumentos? El transcurso del tiempo. Pasaron seis meses, el contrato permite aumentar y piden el aumento. Es así, esto está así por contrato y así se va a seguir ofreciendo. Estamos hablando de agua potable, de un bien que es absolutamente necesario, importante y trascendente para la calidad de vida, con lo cual no puede reagirse por cláusulas de este tipo que solamente beneficien a una empresa privada y dejen absolutamente desamparados a los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!